Lo que le faltaba era audio, ya tiene todo, llantas, plotter, todos los accesorios, faltaba el audio Así que ahora vamos a empezar a meternos Hola gente, que tal, como les va? En este video les voy a mostrar como vamos a estar armando este Honda Civic Vamos a estar armándole un equipo para sonido exterior Todavía no sabemos bien que, porque estamos ahí viendo que buffer poner, que amplificadores Más o menos tenemos una idea, pero bueno, quería empezar ya este video Tal cual, así como estamos empezando No sabemos que le vamos a poner, pero algo copado seguro que va a salir con este auto Así que vamos a empezar a ver, a ver que tiene Tiene suspensión neumática ya puesta, tiene varias cosas ya puesta Obviamente se nota que no está original el auto Así que vamos a chusmear un poco Ahora acaba de llegar el auto, acompáñenme a verlo Bueno, vamos a chusmear lo que tiene el auto Como dije, original no está Así que vamos a ver un par de accesorios Que yo quiero anotar que se agregó La verdad que el auto está muy bueno Esto no es original por lo que es Así que, tiene esos apliques El plotter obviamente Después, las llantas Son 19 las llantas Y obviamente la neumática A ver Ahí están las delanteras Ahí están las delanteras Y la trancera Y la trancera Después, acá del costado También se llegaron Los palones Que la verdad que están buenos Adentro, del otro lado Vamos a pegar la vuelta Bueno, acá también Todo esto que se ve No es original y le queda hermoso Lo mismo que acá atrás Ya vendo Los accesorios adentro Escape La línea Ahí llegó Y acá adentro Acá adentro No sé ¿Qué le ves fuera a vos, Gonzalo? Yo lo que veo, por ejemplo Son las levas Acá Las levas Sí, bastante llamativas Fue lo primero que vi Después, aparte de eso Creo que En el interior Bueno, tiene Estos apliques también En el interior En sí, este auto La verdad que está Hermoso Muy bueno Sí, la verdad que no sé Qué más le puede hacer Bueno Venir a acusticar Y ponerle audio, ¿no? Claro Así que ahora estamos con esa modificación Creo que ahí les mostré todo Está ploteado, obviamente Ahí les mostré todos los accesorios Creo que no se me escapó nada Está el control de la neumática Y atrás Vamos a mirar Qué podemos hacer atrás Como les dije No sabemos todavía Qué le vamos a poner Ah, bueno Podemos mostrar la neumática Que seguramente Que seguramente Vamos a tener que sacar Esto de acá Porque nos va a robar espacio Y si va a querer armar algo fuerte Vamos a necesitar bastante espacio O para cajas O para baterías Así que seguramente Vamos a tener que correr esto Acá tenemos El compresor HKI Depósito Y el filtro Ahí está armado Bien sobrio Todo lo que tiene Ahora No sé cómo lo dejaremos Vamos a ver si lo dejamos bien a la vista O bien escondido Como solemos hacer Por lo general Cuando ponemos audios Muy pesados Tratamos de ahorrar espacio Y sacamos todo Escondemos Ponemos una cosa por un lado Otra por otro Como para poder ganar El espacio del baúl Este auto en sí Tiene bastante baúl Bastante Y lo bueno Es que La boca en sí De lo que es el baúl Es grande también Que eso facilita bastante Para nosotros A la hora de meter cajas Así que nada Ahí estamos Creo que con todos los accesorios Ya le pegamos la vuelta al auto Chusmeamos todo Está hermoso Y más lindo va a quedar ahora Bueno Acá tenemos la base Ya está hecha Al final No va Sacamos igual Las ruedas Porque el dueño nos pidió Pero Al final No vamos a usar este espacio Ahí pusimos Todas las baterías Que necesitamos Están todas ya Con los fusibles Que le corresponde Está todo Inclusive conectado Y de este lado Tenemos que no se ve bien A ver No, no se ve bien Tenemos unas barras Unas barras Unas barras Para la distribución De las baterías Un amplificador De 800 Otro fusible más Que se descarga El procesador Bueno Todo en este pequeño espacio Acá tiene que entrar todo Para que el asiento recline justo Arriba de las baterías En este punto Va en la neumática Le muestro del otro lado Ahora nos falta Ver lo de la La cornetera Que ahí lo estoy terminando también Y Bueno De este lado tenemos Como la neumática Va a ir de este lado Dejamos esta pequeña ventana Ahí se ve Para que pueda Eh Eh Vaciar Eh La humedad que tiene el filtro Así que Queda este Este hueco Para poder manipular esa parte Ahora Vamos a ver si le hacemos Otra máscara más Para que se vea Más lindo todavía Así que así venimos con el onda Está todo Encaminado Bueno Acá tenemos las cajas terminadas Pero El único problema que tuvimos Fue que Entran muy justas A pesar de que Bueno Dije de entrada que iba a estar Un poco jugado al espacio Pero que nos parecía que íbamos a estar bien Como siempre Algo se complica un poquito Así que En este caso Los buffers Eh Requieren de una caja Bastante grande En comparación a otros De este tipo De De buffers Y Las cajas entran muy jugadas Pero En el ancho No es problema Ya que Tuvimos que sacar los plásticos Y todavía nos da bien Nos da Muy bien el espacio El tema era que Acá se ve el problema No entraba Tuve que Cortar en diagonal A 45 grados Para que esto pueda Entrar ahí Si estuviera recto No hay chance De que entre Es más Bueno Acá se ve por suerte Eso no afecta Tiene Tiene unos refuerzos Que también bueno Sirven un poco a la hora de la acústica Que bueno Nos valemos de eso Todavía no afecta Lo que es la parte interna A la cámara interna Había cortado Un poquito menos De lo que iba Justamente para poder Para poder Rellenar Rellenarlo de vuelta Con algo Si hacía falta Y si no Era cortar Todo y dejarlo al ras Pero por suerte Con lo que corté Y acá quedaron 5 milímetros De altura Para poder rellenar de vuelta Con eso Ya fue suficiente Para que entre Ahora si entran los tres Perfectamente Los otros dos Obviamente No están cortados Pero La ventaja Es que podemos meterlo De costado Entra de costado Lo llevamos Hasta el fondo Lo enderezamos Y tiramos este para acá Lo mismo Entra de costado Enderezamos Lo traemos para acá Y el último Como no podemos meter de costado Porque están estas cajas ya La única alternativa Era esto Y por suerte funcionó Así que Ahí estamos Con las cajas que tiene que ir Con las cajas que rinde Una está cortada atrás Pero no afecta En la cámara interna Así que a partir de ahora Puedo seguir armando Y empezar a darle una terminación Por otro lado Acá tenemos Ya parte de la instalación Ahí tenemos los amplificadores Sound digital 8000.1 para Los 3 buffers TR1250 800.4 para 4 drivers JBL Y 2 tweeters JBL también Bueno Las baterías se llegan a ver acá también La neumática va a ir acá Esto Esto es el cajón El cajón a su vez Va a servir de un soporte para baterías Más allá de que tiene Un refuerzo que sostiene A las baterías Arriba de las baterías Va la neumática Y esta cavidad queda para Trabajar sobre El filtro Y el módulo Electrónico que tiene El controlador De las válvulas Así que nos queda este espacio Sin la necesidad De sacar las cajas Para hacer algún tipo de mantenimiento Para si fuera algo rápido Es decir Es algo más profundo Obviamente hay que sacar las cajas Y trabajar del otro lado Queda Cómodo igual Las cajas salen fácil Así que está Bastante bien pensado Para que pueda tener Algún mantenimiento Así que nada Venimos así con el Honda Espero que les vaya gustando el video Ya saben Si les gusta el video Vayan poniéndole un like Así seguimos con el Honda Bueno Acá tenemos Presentado todo Los laterales Ahí va Todos los laterales Y la base La caja también está lista Ya presentamos Inclusive el rack De las cornetas Está todo listo Ahora nos queda Sacar todo y empezar a pintar Y a presentar Una pequeña máscara Que queremos hacer acá también Pensaba que Queda bien ahí Pero va a quedar mejor Si tiene una máscara Así que Nada Vamos a empezar a pintar Sacamos todo de vuelta Acá tenemos a los dos monstruos Listo Ajustando todo Para la Costa Showcar Haciendo un par de modificaciones También Preparando y reforzando todo Para ir a bancar allá Y bueno Acá tenemos el Civic Terminado Ya probamos audio Está funcionando todo Audio, luces Y así quedó pintado Con todos los detalles La verdad quedó muy bueno Al menos Estamos muy conformes con lo que logramos Muy muy lindo Quedó Combina con el auto El dueño del auto nos pidió algo parecido a esto Pero no sabe todavía lo que hicimos Así que cambiamos un poco pero estamos seguros Lo que cambiamos para mejor Estoy seguro que le va a gustar mucho Así que nada Se terminó El Civic Todo el trabajo Listo Ahora lo que vamos a hacer es ir a escucharlo A ver acá el rack Le vamos a mostrar Acá tengo luz Acá tenemos luz Acá tenemos luz Acá tenemos luz Ahí vamos Bueno acá tenemos un rack Que por ahora lo vamos a dejar así Es una tapa más que nada Que después tenemos que modificar Pero ahora como tenemos el evento Si o si tiene que salir Y ya no nos da el tiempo como para hacer algo Algo bueno bueno Así que va a tener que ir con esa tapa Que no queda mal Pero bueno Más adelante vamos a cambiar por algo mucho más copado Así que nada Ahora vamos a escucharlo un poco Haciendo plata desde chico Cachetona como pico Yo soy un buen pibito Mami no sé si me explico Me voy pa' la discoteca Y salí de la biblioteca Me compro una camiseta Y no le saqué la etiqueta Toma tú si quedas quieta Esta es linda esa cheta La noche es en la libreta Y yo ando flow a teta Pegué una camioneta Pero hombre de la chimpeta Le cerramos la feta Las turras son todas mías Ya lo saben Llegamos con la banda Haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala Están buscando que lo apague En el otro aquí Repulirre la La turra son todas mías Ya lo saben Llegamos con la banda Haciendo ruido en la nave En el otro aquí Le cerramos la分享 En el otro Kombat Música Bueno, acabamos de llegar, de venir de escucharlo Así que, está listo, suena, pero, bomba Un espectáculo lo que suena el auto, la verdad, muy, muy conforme por como suena Un rendimiento tremendo tiene Así que, nada más, voy a terminar el video del Civic así Espero que les haya gustado el video Espero que les haya sido entretenido Lindo auto, lindo equipo Hermoso armarlo Y demasiado conforme por lo que llegamos a lograr con el auto Nada más Si les gustó el video Obviamente Pueden darme un like Y bueno, suscríbanse al canal Recuerden activar la campanita Así reciben todas las notificaciones Cada vez que subimos un video Y bueno, en las redes sociales también Acusticar Argentina Ahí van a ver el día a día de todo lo que vamos armando De todas las naves Que venimos haciendo De todas las locuras que nos piden la gente Muchísimas gracias por todo Nos vemos en el próximo video